No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Por cielo Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Dance in a Ghetto, en a Ghetto Party in Ghetto, en a Ghetto Desagatado 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!